¡Menudo arranque! ¡Se va con todo! ¡Para adentro! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Marca de volea! Ha sido un centro que no ha dejado indiferencia a nadie. Balón muy bombeado que ha volado por encima de la defensa. Y vaya forma de rematar, madre del amor hermoso. Debió pensar que estaba en las máquinas estas de feria que calculan la fuerza de las patadas. Porque si no, no me lo explico.